Hola a todos, soy Jonete Vittel y hoy vamos a hablar de cómo grabar el escritorio en Ubuntu 11.04 NATI tanto para Unity como para Genomesal y hay que hacer con la aplicación que se llama FFMPEG también es conveniente instalarme encoder y esto nos lo ha dejado un compañero del foro desde aquí darle muchas gracias por todo el aporte que está dando doy toda la ayuda que está dando a los usuarios, agradecerlo desde aquí la pregunta era programa alternativo al recomendazgo para grabar vídeos del escritorio y subirlo a Youtube sin problemas yo puse lo de Kazam que también funciona en Ubuntu 11.04 esto también vale para las 10.10 y las 10.04 bueno y kernelmx que es el compañero nos dijo este comando que graba solamente el vídeo aquí en el comando solamente tenéis que cambiar la resolución que tengáis de pantalla aquí y en la carpeta donde queréis guardarlo con el nombre del archivo y terminado en mpg para subirlo directamente en .mpg también después le pregunté por el audio y nos deja dos comandos uno es con OSS que al estar ya desfasado si al que tenga controlando el audio el OSS puede utilizarlo pero ahora mismo en Ubuntu tenemos el pulse audio y alza y este comando con alza y con pulse audio funciona perfectamente aquí en este comando este es completo y lo único que tenemos que cambiar es la resolución también aquí y la carpeta donde vamos a guardar a la ruta que sería home usuario en este caso y mydesk.mkv para que se grabe en mkv que es un formato muy bueno el que utiliza kazan por ejemplo y da mucha calidad bien yo voy ahora a hacer unas pruebas con algunos efectos a ver como salen vamos a ver vamos a empezar a abrir unas cuantas ventanitas más ah bueno antes deciros que también tiene canel mx un canal en youtube este es canal de canel mx la ruta es esta ya probamos el zoom está aquí y podréis verla que es interesante está haciendo también ha hecho un vídeo de con el cubo que cuesta trabajo hacerlo porque se desconfigura muchos plugins de compis y ha hecho un vídeo por si le quiere echar un ojillo y eso vale bien vamos a seguir abriendo algunas cosillas más esta misma y vamos a ver si funciona correctamente todos los efectos más o menos que se suelen hacer la cancioncilla por si me la pregunta alguien es de 0 project que tiene licencia creative commons y en jamendo la podéis descargar gratuitamente bueno ya dicho esto vamos a ver algunas cosillas más este efecto es de poner las ventanas colocadas en los extremos cuando arrastramos una ventana por ejemplo está suelta y la reentramos hacia la esquina se nos pone el escritorio de color naranjilla lo veis soltamos el ratón y lo mismo en el otro extremo cuando se pone naranjilla se suelta el ratón y podemos tener dos páginas controladas esto para para la las pantallas panorámicas es muy bueno esta es la la terminal al grabar la terminal está grabando la terminal no la cerréis ya os explicaré ahora al final como cerrarla también podemos arrastrarla para maximizar con arrastrarla hacia arriba veis que cambia de color se suelta y ya se pone perfectamente maximizada también la podemos poner a la izquierda a la derecha y a la izquierda la barra de unity se esconde si la echamos para el lado o cuando maximizamos y para buscarla clic el ratón hacia la esquina y ya tenemos aquí la barra la soltamos y se esconde vamos a ver más cosillas bueno la carpeta personal si ponemos muchas carpetas por ejemplo nos sale aquí veis que nos sale aquí un vamos a ver bueno el efecto de la baraja de cartas también funciona perfecto y ahora vamos a ver aquí veis que aparece cuando nos arrimamos no ahorra también espacio se trata de ahorrar espacio vamos a ir a ahorrar espacio en todo lo posible lo mismo con con el app menú aquí arriba que cuando maximizamos se va la la línea de la barra de título en fin muchas cosas bueno aquí tengo también si alguno os gusta este nuevo nuevo genome se llama el tema de iconos está muy bien tiene un efecto que es cuando metes un archivo en una carpeta como veis se abre la carpeta hace el efecto de cómo se abre la carpeta está muy bien esto es un tema hay que instalarlo no viene con Ubuntu y vamos a ver qué más las aplicaciones estos iconos también lo he cambiado yo lo he modificado aplicaciones y archivos y carpetas eso lo podéis hacer modificar el sistema de archivos usr share y buscamos unity 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 aquí esta carpeta la abrimos y en Temes donde pone aplicaciones pgn por ejemplo las que vienen por defecto son estas como podéis ver yo le he puesto copia delante para no perderla por si pasa algo siempre que hagáis pruebas procurad no borrar lo que tenéis por defecto sino por otra y simplemente le he puesto copia delante y he cogido este que me he hecho y otro que también está aquí arriba este de aquí para aplicaciones con Gimp y le he puesto el mismo nombre que tenía el anterior para applications.png y files.ng le he puesto los mismos nombres que los otros y ya al reiniciar la X directamente os sale aquí los dos iconos a esto bueno bueno pues yo creo que los efectos yo que se el fuego el fuego como era el fuego bueno cambiarlo de escritorio vamos a ver aquí control va bien ahora ahora el fuego era como puedo si super el ratón perfecto y para borrarlo con la C bueno bueno pues yo creo que ya está todo como sale el vídeo en youtube para cerrarlo para apagar el vídeo es control c y ya se os cortará voy a cortarlo ahora mismo control c primero hasta otra y espero que os haya gustado está quedado no todo Gracias.